Antes de comenzar con el video quisiera recordarles a todos que se suscriban y activen la campanita Ya que últimamente youtube no está notificando de mis videos y si tu activas tal que como lo estoy haciendo yo Con las dos palomitas le llegarán todas las notificaciones de mis nuevos videos Sin nada más que decir vamos con el suculento video Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Esta vez nos encontramos en Deadly Sins Online, Onanatsu no Taisai en Roblox chicos Y voy a mostrar todos los movimientos y transformaciones de la raza gigante Acompañado de mis suscriptores Rudy Puerco y Sebastián BH, un saludo para los dos Y bueno comenzamos con la primera transformación de la raza gigante o la raza de Diana Que es la letra Q chicos A presionar la letra Q nos transformamos obviamente en un gigante como pueden ver Si nos rompe la ropa y nos transformamos en un gigante Como pueden ver el único malo de esta transformación es que nos deja sin pelo chicos Ahora mismo estoy calvo, sufro de calvicie cuando me transformo en gigante Pero aquí la tenemos Entre sus movimientos la primera es la letra Z que lanza una roca contra el piso Que baja pues más o menos daño Realmente yo soy algo débil por eso no bajo tanto daño Pero como les digo está bastante bastante fuerte la raza gigante Si pues obviamente eres medio OP Después también tenemos el segundo movimiento que es la letra X La cual nos regenera la vida Como pueden ver me acabo de regenerar toda la vida Rudy Puerco no lo anticipó pero yo sé que me puedo regenerar toda la vida con la letra X Que nos hacemos como de piedra y regeneremos toda la vida como pudieron ver Después tenemos la última habilidad Que sería la más OP de la raza gigante Que es la letra C Que hacemos con la letra C Pues invocamos como piedritas y dañan a la gente que esté cerca de ellas Como pueden ver están un poco bugs Por esa razón la raza gigante es algo mala Por la razón de que sus ataques son bugs Pero bueno ya les mostré la Z que lanza una roca La X que nos endurecemos o nos hacemos de hierro Y la C que obviamente como que lanza pinchitos por el suelo Después van a entrar a la segunda transformación Tenemos que mantener presionado la letra Q Una vez ustedes mantienen presionado la letra Q Entramos a la segunda transformación O nos hacemos un poquito más grandes Como pueden ver ahora mismo soy mucho más grande Soy mucho más OP Y nuestras habilidades acaban de cambiar A una mejora más o menos La primera habilidad es la letra Z Que no la quiero usar por una simple razón De que causa demasiado lag Pero la voy a usar por ustedes chicos La letra Z esto es lo que hace Vamos con el lag chicos Vamos con el fucking lag Lanza meteoritos del suelo Que van impactando ahí a tope Como les digo este movimiento Causa mucho lag Y está bastante bug Ya que no les hace daño a las personas Ahora mismo como pueden ver Se acaba de laggear Se acaba de laggear chicos Se está yendo a la B el juego Porque el movimiento está bastante lag Así que si lo van a usar Tengan cuidado chicos Son raza gigante Tengan cuidado con ese movimiento Ya que está bastante bastante laggeado Como pueden ver va reventando De poco a poco en el suelo Y eso les debería hacer daño Pero como está laggeado Pues no les hace nada Ahí va la última Y ya se quita lagge Pues perfecto Ya se fue lagge Ah no miren Si le reventé O sea el movimiento está a P Pero como va tan lagge Pues se hace un poco caquita Después tenemos El siguiente movimiento De la raza gigante En su transformación 2 Que es la letra X Con la cual invocamos A un golem Para que ataque Ahí está chicos El suculento golem A presionar la letra X Invocamos a un golem Otra vez lo voy a invocar Que va a atacar A los que estén cerca Esperen que Tiene un poco bug What the fuck No funciona la letra X chicos La estoy presionando Bueno no pasa nada Vamos a pasar con la siguiente letra Que es la Ah no ahí está Ahí está miren ahí está Ahí está el suculento golem Que va a ir atacando A los que estén cerca El daño creo que va a ser Del daño mágico Que nosotros tengamos Pero eso depende demasiado Después el último movimiento De la raza gigante Es el C chicos La letra C Con la cual Hacemos unas grandes manos Y pues lo atrapamos A la presa Como en el anime Como lo tenía el Gigante Que no estoy muy seguro Como se llamaba Pero lo tenía Este movimiento Que con la letra C Pues sacamos unas grandes manos Y los atrapamos A todos los que estén cerca No recuerdo como se llamaba Un movimiento Les digo yo Pero si lo vi En el anime A ver Ahí está What the fuck Estoy invocando golems Porque si No estoy primero Una letra X Se acaban de invocar Los golems Porque si Bueno chicos Ya volvimos Perdón por ese pequeño corte Porque el trador Decidió sacarme Del juego Mientras grababa Pero bueno Seguimos con los movimientos Me quedé en la letra C Ya estoy transformado En mi segunda forma Y lo que hace la letra C Es lo siguiente What the fuck Me acaban de Tumbar Lo que hace la letra C Es lo siguiente Saca unas grandes manos Que atrapan A su presa Y eso les hace Pues el daño Que tú tengas En daño mágico Ok De ahí Como les dije Es el último movimiento La letra C De los gigantes Y para volver a la normalidad Presionamos otra vez Q También voy a mostrar El mapa El suculento Nuevo mapa Que han añadido Obviamente En el cual Cambiaron los spawns De demonios rojos De la espada Y demás Como pueden ver El primer spawn O la primera misión Que han cambiado Son los demonios rojos Que ahora spawnean En esta isla Y aquí tenemos A Meliodas Que obviamente También lo cambiaron Aquí como pueden ver Aquí spawnean Ahora los demonios rojos Hendrickson Para que la gente Pueda volver a farmear También lo hicieron El mapa mucho más pequeño Con lo cual Ya no hay tanto lag Como había antes Y eso es algo Que se agradece La verdad es algo Que se agradece Ya que antes había Un lag inmenso Y pues ahora Está mucho mejor Optimizado A ver También después Tenemos Britannia Que está más cerca Ya que antes Era lejísimo Era lejísimo Donde estaba La espada De Guild Thunder Pero como les digo Ahora tenemos A Britannia Mucho más cerca La tenemos justo Aquí chicos La tenemos justo aquí Ya no se puede sacar La espada De Guild Thunder Pero sé que En una próxima actualización Ya lo arreglarán Pero Por ahora Aquí tenemos Britannia Con sus misiones Y todo lo demás Por lo que veo Como les digo Han mejorado el mapa Muchísimo Y aquí tenemos A la suculenta Britannia Con sus suculentas misiones De sacar la espada De cortar al gatito Y todo lo demás Después la última ciudad O el último lugar Que han actualizado Ha sido El lugar de los bandidos Yo le decía El lugar de los bandidos Porque no sé muy bien Cómo se llama la ciudad Pero en el lugar De los bandidos También lo han actualizado Han cambiado El spawn de los bandidos Y también que tenemos A No me acuerdo muy bien Cómo se llamaba La hacha de Scanner Pero aquí tenemos La suculenta hacha De Scanner O su arma sagrada Si no estoy mal Su arma sagrada La de Scanner Que la podemos sacar Si tenemos el Sunshine Próximamente traeré el Sunshine Cuando me salgan los spins Chicos Ya que no quiero gastar Rubux Y quiero que me salgan Los spins gratis Cuando lo tenga Pues ahí yo sacaré Yo mismo sacaré Esa fucking hacha De ahí Como les digo Chicos Tenemos esta ciudad En la cual Es la de los bandidos Ahora Y su misión Que es de matar A los bandidos Y etc Ahora mismo No quiero pelear con ellos Así que los voy a matar Rápido e irme de aquí Como les digo No hay nada más Ahora los bandidos Son un poquito más Ops Ya que veo que Si me bajan ya Vida Pero de ahí Nada nuevo De ahí casi nada nuevo Chicos Solo han hecho Una mejora en el mapa Y nada más Han cambiado las quests O sea Los lugares de las quests También como les digo La hacha de escándalo Que la pueden sacar Si tienes de Sunshine Y bueno Yo ya voy a despedir Ya en la ciudad De Britannia Con No está la espada De Guild Thunder Les quería mostrar Cierto que casi se me olvida Voy a despedir Con la espada De Guild Thunder Que ahora es de hielo Que no se puede sacar Chicos Si tú no jugaste En la anterior versión No vas a poder tener La espada de Guild Thunder Ya que ahora mismo Está Bug Y no se puede sacar Les voy a mostrar Chicos Dónde está Para que la gente Que quiera verla Para la gente Que quiera verla Ya que le cambiaron El spawn Estaba en este maizal Como pueden ver Ahora está en este maizal Y por alguna razón Es de hielo Por alguna razón Ahora la espada De Guild Thunder Es de hielo Chicos Y no se puede sacar Aquí está la espada De Guild Thunder Y me voy a despedir Con ella No se puede sacar Como pueden ver Ya no me sale Para interactuar Y se queda ahí Completamente quieta Así que bueno Me voy a transformar Ya en gigante Para despedir el video Nos transformamos En gigante Chicos Ahí vamos Vamos a subir De calvicie Ya que la calvicie La calvicie Viene con el gigante Con la raza gigante Viene la calvicie Y bueno chicos Sin nada más que decir Deja tu suculento like Suscríbete para más videos También activa la campanita Para que no te pierdas Ningún video mío Recuerda Meta de 100 likes Si quieren más Nada más que decir O DaddySins Online En Roblox Y si nada más que decir Chicos Dejen sus suculento likes Vamos Con los saludos Bye bye Bueno chicos Voy a enviar los saludos De mi anterior video Que llegó A 160 likes Muchísimas Pero muchísimas Gracias A todos Por suculentos likes Y comentarios Van a ser saludados Y bueno Comenzamos Con los saludos Un saludo Para el tío Meliodas Para Nahu The King Para Vigo Games Para Galim War También para Naruto Uzumaki Para Ashley Robles Para Sheruloco Para Jers GGM Para Andix JT Para Derma02 Para Fern Para Cellrot Para Flash8000 Para BrewMegaprox Para Andrés Daniel Para Boki Gaming Otro saludoso También para Ale Grex Para Alex Para Cristofercito Gamer Para Blaster25 Para Alvaro Lerma Para David The Pro Para José Luis Para Manuel Crack Gamer Para Miguelito Pareja Para Aletaku Hunter Para JuanFlo34 Para El Paisa Para hermanito Sandok777 Para Speeder Maxi Para 6001 Para Kaito 6001 Pero Perdón Para Pokedroid Para Hydrox Wolf Para Finn Ricolin Para Eleander Gamer Para Juan José Pelaez Para ProMemo Para Sable Nope Para The Silver Para Anthony Gamer Para Pandaieté Para Cesarius Roblox Para Rudy Puerco Para Felix19 Para Melodias Dono Para Angel Crespo Para Angel Crespo Para Josur22 Para Acéptalo Somos ProGamer Para Cars Pro Para ZeusTWFW Para FamM Para Reku900 Para Danny Yete Para Kevin Duque Monsalve Para Dos Puntos Para Brian Smith Para Nivek Roblox Y un Saludo Un Abrazo Y todo Para el Primer Comentario Que Fue SmackPlay Un Saludo Un Abrazo Y todo Para el Segundo Comentario Que Fue Nivek Roblox Y un Saludo Un Abrazo Y todo Para el Ser Comentario Que Fue Brian Smith Ocampo Y bueno chicos Antes de acabar el video Recuerden dejar Su Suculento Like Y suscribirse Para Más Videos También no se olviden De activar la campanita Para que reciban Todas las notificaciones De mis Videos Recuerden Meta de 100 Likes Si quieren más Daddy Sims Online Y sin nada más Que decir chicos Nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 Bye